ADN979.com y decimos saber a este grupo de gente como nos gustaría hacerle saber a toda la gente de Rafaela en cierta manera si tiene ganas de escucharnos que como nosotros nadie quiere salir de esta situación así que nosotros intentaremos con ganas, con voluntad, con trabajo y ojalá que con resultados que es lo más importante alguien me ha dicho anoche que dijeron me parece que va a la barra a hablar no si son barras hinchas es gente que vino a hablar tenía sus inquietudes, las aclaramos y creo que en cierta manera todos queremos lo mismo, es lo más importante acá hay como un hecho que como te dije antes teniendo en cuenta todas las circunstancias en las que estamos pasando pasa a ser algo normal que la gente tenga esas inquietudes que no vinieron a hablar uno trata de tomarlo en base a la experiencia de la mejor manera pero estando tranquilo con uno mismo yo estoy tranquilo conmigo mismo que de luna a luna me rompo el alma para salir de esta situación y puedo dar la cara por mis compañeros que también estamos todos en la misma así que como ellos como los que no están acá y están en sus casas o en su trabajo trabajando y no vinieron a hablar con nosotros somos todos en cierta manera lo mismo y tenemos la misma intención si bien en una charla en cierto aspecto no es de la más amena porque siempre hay intercambio de palabras siempre hay algún tipo de discusión porque las dos partes tienen que entender y nosotros podemos ya entender pero ellos a veces capa no y en base a eso no es lo ideal no es lo ideal pero hay que afrontarlo hay que poner la gara hay que hablar hay que consensuar y en base a eso buscar una gestión común que es lo que necesita hoy por hoy el club las inquietudes están a la vista el momento del equipo el porqué y algún tipo de explicaciones que... Encontrá más información en